Gracias. La sesión de hoy tiene que ver con el tema del patrimonio. El tema del patrimonio nos ha convocado ya en una sesión anterior y hemos sacado una serie de temas súper interesantes y vínculos entre los distintos académicos que han contado un poco desde sus disciplinas a qué se dedican y cómo se aproximan al tema. La pregunta específica de esta sesión es prácticas experimentales para la puesta en valor. Todos los presentes acá tienen un poco como pequeñas desviaciones respecto a lo que normalmente, entre comillas, se entiende por patrimonio o tienen aproximaciones o sistemas de investigación que son diversos y interesantes. Así que muchas gracias por estar acá. Le voy a dar la palabra a nuestro querido decano para que se dirija a ustedes. Y nada, escucharemos sus presentaciones en unos minutos. El decano me pone que tiene problemas porque hay una máquina fuera de su casa. Claro, entonces no va a poder conversar con nosotros en esta oportunidad. Pero aprovecho de contarles también que la transmisión de esta sesión va a estar al aire por streaming vía Facebook de Radio Watch y además queda grabada en el canal de YouTube de la facultad para los que no hayan tenido la oportunidad de escuchar las sesiones anteriores. Contamos con una paleta súper interesante de académicos de la facultad que trabajan sobre el tema que María Jesús Román va a presentar y posteriormente pasaremos a las presentaciones. Jesús. Bueno, en una nueva sesión de ciclo de preguntas partimos con patrimonio. Para resistir las lecturas institucionales del patrimonio, las prácticas experimentales del arte y la preservación han buscado poner en valor aspectos que se alejan de las narrativas comunes. ¿Cómo se experimenta para instalar una observación crítica del patrimonio? Hoy nos van a acompañar las y los académicos que les presento a continuación. Tirsa Barría, profesora del Instituto de Arquitectura, arquitecta de la Universidad Austral de Chile, magistra en Arquitectura en el área de Teoría y Crítica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, candidata a doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luego, Jaime Hernández, profesor de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras, es antropólogo de la Universidad Austral de Chile. Karen Anderson, profesora del Instituto de Arquitectura, arquitecta de la Universidad de Chile, máster en Urbanismo y Territorio, Instituto de Urbanismo de París, Universidad París 12, y doctora en Urbanismo en Universidad París Este. Finalmente, nos acompaña Andrés Prieto, profesor del Instituto de Arquitectura, ingeniero constructor de la Universidad de Sevilla, España, máster en Gestión Integral de Edificación y Especialidad Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla, doctora en Arquitectura, también de la Universidad de Sevilla, España. Así le damos paso a la primera presentación de la profesora Tirsa Barría. Tirsa, si quieres compartir con ella. Gracias. Muchas gracias por la invitación a esta acritidia, que sin duda es relevante. Quizás me gustaría empezar mencionando que aparte de todos los otros ámbitos que tienen que ver con la ausencia y también con la expertise, soy miembro del DOCOMOMO Chile y también representante de la Universidad para la Red FIC, que es sobre patrimonio histórico-cultural iberoamericano. Me gustaría partir con tres aspectos importantes que pienso que son y están relacionados con el patrimonio. Uno es que considero que el patrimonio es parte de un fenómeno moderno en el sentido de que hay dos premisas que la fundan. Uno es que la patrimonialización se asocia a un deseo de conservar lo dado, que obedece a una conciencia de cambio social y de la pérdida colectiva que es típicamente moderna. La segunda premisa es que en la modernidad los procesos de apropiación del pasado se cristalizan en una visión objetiva de ese pasado, lo que da paso a procesos de reificación, que son modernos, y que están anclados en esta idea de dualidad, que es sujeto-objeto. Por tanto, el concepto de patrimonio está alumbrado por la racionalidad moderna. Un segundo punto que hay que también mencionar es que el patrimonio se puede comprender como una especie de huella de la memoria y del olvido. En este sentido, hay tres aspectos que son fundamentales y que lo definen en función de lo que es y de lo que son. Por un lado, el patrimonio son los entes materiales e ideas que son socialmente valorados como bienes patrimoniales, ya sea en el propio contexto en que son creados o en otro contexto posterior. Un segundo aspecto es que el patrimonio incluye a los entes materiales y los restos factibles de alcanzar esa valoración más tarde por su carácter representativo. Y tercero, que el patrimonio es un hecho social mediante el cual ciertos procesos de sociedades que son distintas o que son de momentos anteriores y también de sus impresiones materiales, se legitiman como algo digno de ser estudiado, conservado, inventariado, catalogado y obviamente puesto en valor. En este sentido, uno se pregunta que lo que debería cruzar todo este patrimonio es la gestión. Y en ese sentido, esta gestión debe ser integral. Y eso implica utilizar lo que se denomina cadena de valor del patrimonio como un modelo teórico para organizar la investigación y la gestión de los bienes patrimoniales. En este sentido, yo me pregunto, ¿cuáles son esas dimensiones que son parte en la transformación de un bien patrimonial? Y en ese sentido, la literatura dice que hay varios aspectos que tienen que ser relegados. Por un lado, está la identificación, la documentación, significación, valoración, difusión, circulación y también la recepción, obviamente, de ese bien patrimonial que sin duda va a aparecer como una apuesta en valor. Y por otro lado, también uno se pregunta si eso incluye el desarrollo de buenas prácticas en la investigación y la gestión. Si es así, y para que eso suceda, tiene que ser precisamente sistemática, en el sentido de que no se debe saltar ningún paso para evitar pérdidas en el proceso de la valoración. Tiene que ser completa, en el sentido de que tiene que integrar distintas dimensiones de la práctica científica para generar conocimiento y también para que sea aplicada y transmitida. Y también tiene que ser reflexiva, incorporando criterios de autoevaluación. Transdisciplinar, en el sentido de que el proceso de valoración del patrimonio, de los objetos de estudio, también pueden ser vistos desde otras disciplinas. Y sin duda participativo, porque abre el proceso e integra la valoración, no necesariamente de los expertos. En este sentido, la práctica del patrimonio requiere, sin duda, trascender los límites disciplinares. Ahora, desde mi experiencia y el trabajo que yo vengo realizando, por lo menos hace 10 años, pienso que uno de los importantes es este. Porque este es el que inicia, en cierta medida, el desarrollo o esa mirada transdisciplinar y corresponde a un trabajo que colaborativa y evidentemente hicimos con la dirección del Museo de la Universidad Austral, algunos arqueólogos que obviamente eran parte de esa unidad, antropólogos, sociólogos, arquitectos y gente relacionada con los ámbitos de participación ciudadana. En este sentido, este trabajo, digo yo que fue ejemplar porque en realidad marcó la pauta para iniciar un proceso de catalogación de bienes culturales, patrimoniales, de la región de los ríos, que abarcaban desde lo arquitectónico, lo intangible, ligado al bien mueble, un mueble en este caso, indígena, arqueológico, todo ello cruzado por la línea histórica. Un segundo trabajo corresponde a este, que lo realizamos en realidad desde el año 2015, con varias universidades asociadas, que es un proyecto de investigación Anillos, en el cual buscábamos relever la industria y el habitar colectivo, principalmente de la zona sur, asociada a temas de paternalismo industrial. Donde de igual manera se trabajaban, tanto del ámbito de la arquitectura, del urbanismo y la planificación, como desde el punto de vista de relevar aspectos sociológicos. Y un tercer trabajo, que venía bastante desarrollando por lo menos 7 o 8 años, tiene que ver con la puesta de valor del patrimonio moderno. Pero en este caso, es aquí donde quizás uno empieza a encontrar los distintos, se podría decir como refugios, que usa desde su propia disciplina. En el sentido de que este, por ejemplo, corresponde a un trabajo que es relevamiento de patrimonio moderno en Valdivia, pero siempre desde una mirada disciplinar, en este caso desde el arquitecto. En ese sentido, uno se pregunta, ¿cierto?, que en realidad esta práctica que uno hace de relevar patrimonio y identificarlo, no necesariamente tiene que estar orientada disciplinarmente. Y en ese sentido, hay que apuntar más, ¿cierto?, al desarrollo del problema que se pretende estudiar y gestionar desde un ámbito mucho más transdisciplinar, ¿cierto? Y en ese sentido, como bien dice el texto, la cuestión no está en seguir siendo disciplinar, sino en marcar la agente de trabajo desde la realidad y las necesidades de cada objeto de estudio. Gracias. Muchísimas gracias, Tirsa. La siguiente presentación, entonces, es la presentación de Jaime. Jaime, estás en silencio. Ahí sí, todo de nuevo. Buenas tardes a todas y a todos, gracias por la invitación. Bueno, mi presentación básicamente tiene que ver específicamente desde la perspectiva de la antropología y el sonido, ¿no?, y de qué manera se mezclan ambas. En particular, en esta experimentación del patrimonio y de generar más nuevas narrativas o alternativas específicamente. Porque creo que... ¿Estás teniendo problemas para compartir? Sí. Jaime, si prefieres, podemos invertir el orden porque veo que tienes como problemas de conexión. Sí, por favor. Ya, entonces, podemos hacer lo siguiente, como para facilitar las cosas y no meter más presión. Si les parece bien al resto de los invitados, podríamos pasar a la presentación de Karen. ¿Sí? Y así le damos un poco de tiempo a Jaime que logre resolver su situación técnica. Ya, entonces vamos a seguir con la presentación de Karen Anderson. ¿Se ve bien? Bueno, para responder a esta pregunta de cómo instalar una observación crítica del patrimonio, voy a hablar de metodologías de investigación de espacio público en las cuales he estado trabajando hace ya un tiempo. Si patrimonio urbano es el testimonio de la historia de nuestra ciudad, entonces son también parte de esta las historias de vida de las comunidades que tengan memorias vigentes a través del devenir, que poseen cualidad e identidad, dada también por su capacidad de evocación. Lo patrimonial de un lugar urbano es un tejido entre lo tangible y lo intangible, un locus donde la memoria de la experiencia y la percepción actual de los habitantes crean un lugar imaginario, donde se desarrollan sus temores, deseos, recuerdos, emociones entrelazados con las prácticas de la vida cotidiana en la ciudad. Es un sistema de relaciones articulado por interpretaciones del medio, frágiles frente a cualquier tipo de intervención, y de finura tal que son de difícil definición y figuración real. Al no estar ni oficializados ni reconocidos, corren el riesgo de iniciar la muerte de todo el sistema patrimonial común, no excepcional, que sea desarrollado a través del acontecer de la vida cotidiana. Lo patrimonial, visto como un tejido vivo y abierto a la interpretación incesante de cada uno de los habitantes, escapa a lo que es medido por el espacio instrumental habitual, y no coincide con los actuales manejos de los instrumentos de planificación territorial, ni con las políticas que plantean una definición y un manejo que momifica y descontextualiza el patrimonio. En este sentido, creo que la definición de paisaje, como es entendida en la Convención Europea de Paisaje, podría ser de interés para reconocer estos valores y salvaguardarlos. Paisaje se define en esta convención como cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. Por lo que se hace necesario poder comprender este paisaje, entender qué pasó, cómo se fue configurando y por qué. Para esto es necesario hacer lecturas de documentos históricos, cartografías de morfología y de usos, y al mismo tiempo entrar a buscar los elementos simbólicos, las meta-lecturas y las mitologías del lugar. Con este fin, se entiende la propia investigación sobre los espacios públicos de Borde Río, proponiendo un enfoque etnográfico y fenomenológico como base metodológica. La elección del método de investigación implica un enfoque del objeto de estudio, permitiendo categorías de análisis inéditas. El método que pongo a prueba, que va variando según los objetivos y los contextos, se basa en el movimiento, en la caminata, en el recorrer, la flanería. Se postula el interés de la práctica caminatoria como método de estudio, a partir del cual el espacio se abre a la interpretación y a los posibles. Es una crítica directa a la ciudad moderna. Y leo una cita a George Pérez en Pensé Clasé, donde dice, Todas las utopías son deprimentes porque no dejan lugar al azar, a la diferencia de lo diverso. Todo está puesto en orden, y el orden reina. Detrás de cada utopía hay siempre un gran diseño taxonómico, un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. En el deambular nos maravillamos con los detalles, y nos abrimos a la experiencia del otro. A su vez, hay espacio para lo imprevisto, y para el cambio de ruta. Para Walter Benjamin será el deambular, el flanear por la ciudad, una forma de interpretar la modernidad de las ciudades. La empresa de Benjamin es mayor, consiste en articular por la teoría todos los fragmentos de la experiencia urbana para desentrañar el fondo universal histórico de esta sociedad. Y cito en Crónicas de Berlín de Benjamin, quien trate de acercarse a su propio pasado, debe comportarse como un hombre que cava, pues los estados de las cosas son capas, que solo después de la más cuidadosa exploración, entregan lo que son los auténticos valores que se esconden en la tierra, en el interior de la tierra, perdón. El flaneo de Benjamin interpreta al mundo circundante, el mundo concreto en una relación dialéctica, por lo que este flaneo concilia tres actividades, la caminata, la observación y la interpretación. Esta experiencia no es una mera descripción del entorno, sino que produce un conocimiento sentido, vívido y vivido. David Le Breton, en El ojo del caminar, por su parte, pone en evidencia el aislamiento que vive este flaneo en la ciudad contemporánea. Sin embargo, va a destacar el valor de la relación que el hombre tiene con sus sentidos y la posibilidad de la caminata para descubrir el genio glósi de un lugar. Y cito, la experiencia de la caminata solicita al cuerpo entero en un llamado continuo a los sentidos y al sentido. La ciudad está en el cuerpo, él se la apropia por los sentidos y actúa sobre la base de los significados que le atribuye. En el caminar se pueden leer los ambientes sonoros, lumínicos, afectivos, entre otros, reconociendo una componente sensible del entorno construido. El movimiento surrealista identificó zonas en un estudio en París sobre espacios oníricos propios para la deambulación, cuestionando la legitimidad de lo real y aduciendo al inconsciente de la urbe. Por otro lado, los situacionistas van a establecer el concepto de la deriva y van a cartografiar los comportamientos afectivos de los individuos como efectos del medio, conformando entornos continuos, que llamarán unidades de ambiente. Si ambiente es un entre, puede ser entonces el concepto operacional para leer las experiencias sensibles de los espacios que tienen un valor. Estos incitan los movimientos y activan las memorias involuntarias. El itinerario es un método de investigación in situ que consiste en una entrevista en terreno y un desplazamiento por el territorio y por el universo de referencias del entrevistado. El recorrido comentado es una variante del itinerario donde se busca un relato políglota, una imagen colectiva a un territorio a partir de recorridos organizados por el investigador con un objetivo particular. Las transformaciones de la ciudad contemporánea implican una sensibilidad mayor con respecto a las investigaciones urbanas. El andar como herramienta conceptual y marco metodológico de conocimiento crítico nace como un modo de observar el paisaje urbano desde el movimiento y la percepción. Frente a una visión positivista que establece una distancia entre los saberes habitantes y el conocimiento científico, esta observación del patrimonio toma una actitud que pone en valor la experiencia ordinaria. El desafío está en comprender la dimensión sensorial, afectiva y material de este entorno construido para poner en valor un espacio urbano que no es neutro, que se recorre, que se sueña, que se actúa y que se habla. Muchas gracias. Gracias, Karen. Excelente. Quizás podemos retomar con Jaime. Jaime, ahí te veo. ¿Lograste recuperar tu...? Sí, probamos. Ahora sí. Ahora sí, sigamos contigo. Bueno, entonces, estas preguntas iniciales a mí me generaron muchas preguntas, no decir a qué le importa el patrimonio, cómo se define, quiénes lo crean y cultivan, a quién pertenece, en definitiva. Cuando hablamos de patrimonio en particular, cuál es su valor, quién define su valor, qué tipo de valor estamos hablando. Creo que está... Creo que está detenida la... Lo siento. Vamos a hacer un segundo intento. No, es que debe ser una falla del compu, porque lo probé recién, estaba funcionando, pero cada vez que lo hago aquí, se puede poner... No te preocupes, hagamos algo, Jaime. Que siga la próxima presentación, mándame tu presentación por correo y yo la comparto por ti. Perfecto. Excelente. Entonces, Andrés. ¿Estás viendo la presentación? Sí, perfecto. Gracias. Ya, súper. Bien, pues buenas tardes de nuevo a todas y todos y gracias a la facultad por generar esta instancia de ciclo de preguntas. Yo creo que es una instancia fenomenal para abrir la conversación y el diálogo en la unidad. Así que, felicitaciones a la facultad. Ya lo dije en algún minuto, pero es bueno recordar. Y bueno, soy Andrés Prieto del Instituto de Arquitectura y Urbanismo y bueno, voy a intentar responder, no sé si responder, pero ver desde esta pregunta que se nos plantea, desde el patrimonio, pues qué prácticas experimentales para la puesta en valor. Yo lo voy a ver desde mi punto de vista, desde mi percepción, desde mi investigación, pues cómo intentamos llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Me voy a temar el tiempo también para no atrasarme demasiado y ahí ya parte el tiempo. Perfecto. Bien, pues desde mi punto de vista o la parte que yo más he estado trabajando que trabajo en este minuto tiene que ver con la gestión digital del patrimonio. ¿De acuerdo? Con el Digital Heritage Management y con el minuto en el que nos encontramos ahora mismo con esta nueva construcción 4.0, arquitectura 4.0 y patrimonio. ¿De acuerdo? Y que estamos inmersos en esta situación de la cuarta revolución industrial y que de alguna manera, pues al sector de la construcción, de la arquitectura, pues está un poco más rezagado. Si hablamos de otras industrias están muchos más otros sectores, pero en nuestro sector está un poquito más rezagado. Y aquí es donde hay nuevos desafíos a llevar a cabo. Bien, ¿qué es esto de la gestión digital? A lo mejor algunos los conocen, otros quizás menos. Bueno, tiene que ver con herramientas simples que facilitan la comunicación entre las partes, desde nuestro celular, nuestro fantástico computador que nos mantiene conectado ahora mismo a esta reunión, o una tablet. Esas son unas herramientas relativamente simples que nos permiten la comunicación. Pero tenemos algunas herramientas un poco más complejas, ¿no? ¿Qué nos ayudan a qué? Pues a lo que tiene que ver con la optimización y automatización de procesos, usando también datos estadísticos a través de los datos que tenemos almacenados en la nube, ¿de acuerdo? O la recopilación de datos que podemos hacer de nuestro patrimonio, en este caso a través de sensores. Y luego llevarlo a través de un software trabajando con lo que tiene que ver con Machine Learning o procesos un poco más complejos donde trabajamos con Deep Learning, donde hay un proceso ya de aprendizaje un poco más optimizado. Bien, ¿qué herramientas más avanzadas podemos encontrar también cuando hablamos de Digital Heritage Management? Pues son algunas de las que aparecen a continuación. Bien, pues tiene que ver desde, por ejemplo, nuevas tecnologías en impresiones de materiales, ya sean 3D o 4D, ¿de acuerdo? También aplicada al sector de la construcción, que ya podemos ver también en el campo del patrimonio. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto del 4D? Pues son impresiones también de materiales en 3D, pero que pueden reaccionar al entorno. Son capaces de reaccionar a un cambio de temperatura o a un cambio de humedad relativa del entorno en el que se ubica. ¿No? Pues ya podemos también incluir este tipo de herramientas. Cada vez más se están utilizando en el sector. Bien, herramienta de la vanguardia que estamos trabajando en distintos proyectos actualmente en el instituto, que tiene que ver con lo que se denomina en inglés Unmanned Aerial Vehicles o utilización de drones para gestionar algún tipo de inspección en nuestro edificio patrimonial, algún caso de estudio, o para intentar monitorizar algún tipo de edificio que tengamos en otra ubicación más lejana. Y que desde nuestra ubicación particular de hoy en día no sería fácil llevarla a cabo. Sin embargo, pues un colega o otro profesional ubicado en el lugar de la obra del patrimonio, pues sí que lo podría ejecutar a través de una buena conexión a Internet, en este caso, por ejemplo. Y uno de los puntos en los que yo más he estado desarrollando que tiene que ver, por ejemplo, en este minuto con la robótica y la utilización de la inteligencia artificial. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos tres patas principales o tres inputs principales que tienen que ver con redes neuronales, con los algoritmos genéticos y con lógica difusa. Y bueno, pues desde mi tesis doctoral y en este trabajo que sigo desarrollando ahora pues tiene que ver más en específico con el desarrollo de modelos de lógica difusa donde son capaces de gestionar la incertidumbre asociada con los procesos de degradación de los edificios. Y ese es el punto fuerte que nosotros utilizamos para desarrollar la investigación. ¿De acuerdo? Bien, ¿y qué es todo esto? ¿Qué nos va a significar? Bueno, en el fondo pues la nueva tecnología aplicada al campo del patrimonio, estas herramientas digitales pues va a significar un cambio cultural y eso es lo que se nos viene. La aplicación de todas estas nuevas herramientas algunas de las que ya hemos visto y todas las que aún o no están disponibles o se están desarrollando en este minuto mientras estamos sentados aquí escuchándome en este minuto a través del pechacucho. ¿Y qué más? Bueno, al final estas herramientas nos van a ayudar a qué? Pues a estar todos más interconectados. Es decir, nos van a acercar como decía al sector de la arquitectura de la construcción y por ende del patrimonio. En lo que hoy se denomina Internet of Things que es esta intercomunicación de distintos elementos, plataformas, sistemas, pues a través de, por suerte, de las tecnologías de Internet. Si podemos sacar algo positivo de la pandemia que nos ha azotado y que todavía tenemos encima, bueno, pues puede ser a lo mejor este, ¿no? La interconexión mundial que se ha conseguido o que se está consiguiendo o que se ha desarrollado pues a través de, de, de esta pandemia que nos han mantenido todos en casa y tenemos que seguir conectados, ¿no? En el fondo, bueno, el uso y la aplicación de herramientas digitales ¿a qué nos va a ayudar? Pues a optimizar procesos de entrega, de operación, de la arquitectura, de la construcción, del patrimonio y en, y en definitiva, pues a hacerlo un poquito más seguro, un poquito más eficiente y un poquito más colaborativo, ojalá, ¿no? Eso es lo que, lo que apunta este tipo de nuevas herramientas, ¿de acuerdo? Bien, y si viéramos aquí el London Eye de Londres, para, yo siempre lo utilizo para distintas cosas y aquí me sirve siempre para el ciclo de vida de la arquitectura, de la construcción, bueno, tenemos distintas etapas, como todos sabemos, en nuestra escuela en arquitectura el diseño es muy importante, la construcción también es muy importante, la producción, el uso y mantenimiento, para mí casi es la etapa más importante porque es donde yo me he trabajado en toda mi vida útil como ingeniero, constructor, porque en España no había obra nueva que hacer nada en ese minuto, y luego también la etapa de renovación, ¿de acuerdo? Pero el foco principal donde yo me he trabajado y me he podido hacer algún tipo de aporte es en uso y mantenimiento en investigación, ¿de acuerdo? Bueno, como conclusión y resumen para ir finalizando la presentación, bueno, pues en el fondo estas herramientas, como decía, nos van a ayudar al sector a optimizar y automatizar los procesos actuales, ¿de acuerdo? ¿Promoviendo qué? Pues promoviendo la sustentabilidad, promoviendo la sustentabilidad en un ahorro de costo, siempre pensamos en costo económico, pero también hay que pensar mucho y muy significativo el ahorro de tiempo, y por último, bueno, ¿qué pregunta es la que tenemos que resolver? Pues según la pregunta que queramos resolver o que debamos resolver, pues ahí podríamos utilizar un tipo de herramienta u otra de las que hemos visto, ¿no? Yo voy a poner algunos ejemplos, así como bien escueto, pero algunos ejemplos que aún me atimo porque tengo todavía dos minutos quince. Bien, entonces, pues para, voy a contaros muy brevemente la aplicación en inmuebles de conservación histórica del sur de Chile, de acuerdo, que están definidos en los planes reguladores comunales y a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que a través del equipo de FONDESIC, que trabajan distintos personal técnico, estudiantes plegados y posgrados, pues tiene que ver con este título, Inteligencia Artificial en la gestión de inmuebles de conservación histórica del sur de Chile. Y nosotros estamos trabajando con dos regiones, la región de los ríos y la región de los lagos. Y bueno, esto ya es un artículo publicado que a través de la estancia de qué pude hacer en febrero, donde en el fondo, pues hemos analizado un total de casi 80 casos de estudio aproximadamente, estructura de madera ubicado en el sur y con ciertas circunstancias de cambio climático, en el fondo, pues para poder prever o conocer qué podría ocurrir en estas situaciones, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un mapa de Valdivia donde se nos ubica, bueno, todo el mundo conoce perfectamente dónde salió ubicado. Prometí no poner ninguna tabla, pero no me pude resistir, así que al final tuve que poner una tabla y aquí, bueno, tengo todas las variables de entrada donde analizamos un caso de estudio. Pues si viéramos el POC01, sería un caso de Puerto Octay, tenemos todas nuestras 17 variables de vulnerabilidad, de riesgo externo, en las que analizamos, intentamos dividir todos estos casos de estudio en 17 variables muy pequeñitas para intentar entenderlas. Y ahí es donde nos ayuda la lógica difusa para intentar generar una clasificación para que nos ayude posteriormente en una buena toma de decisiones. Como podéis ver, los edificios que están en rojo son los que tenemos que analizar con más detalle. Este año no hemos podido hacer mucho con la pandemia, ojalá el año que viene. Y los que están en amarillo están en una situación intermedia y los que estarían en verde, que no me entra la tabla aquí en esta diapositiva, pues estarían en bien, no deberíamos de momento hacer nada más. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas hemos hecho? Bueno, pues también hemos estado analizando con otros colegas casos de estudio en Valparaíso, también inmuebles de conservación histórica en una ciudad, patrimonio mundial, en Chile, que es como todo un hito. Bueno, pues también hemos estado intentando trabajar con esta metodología que apoya la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Y al final, pues nos generamos una especie de pequeño mapa SIG, o intentamos llevar a ello, ¿de acuerdo? Pues para que nos dé ese ranking, esa clasificación y posterior apoyo a la toma de decisiones. Y por último, y ya con esto cierro, porque creo que ya sí que estoy en el tiempo, pues esto tiene que ver con la aplicación de nuevas herramientas, también con lógica difusa, pero para el resto arqueológico. Aquí, esto también fue un trabajo que desarrolló una investigadora de postdoctorado de Madrid y bueno, yo participé o apoyé en el desarrollo del modelo. Tenemos que ver muchas variables de cubierta con los restos arqueológicos, yo nunca había trabajado con arqueología, así que también nos sirvió para aprender un montón y ver cómo podríamos tomar alguna decisión y elegir muy bien las variables con los expertos que teníamos. Y había tres casos, uno en Madrid, en España, otro en Malta y otro en Reino Unido. Y esa sería un poco la presentación, creo que al final fue un poco más rápido, pero bueno, esta es como mi aproximación a las prácticas experimentales para la puesta en valor, esto es lo que puedo contar. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias Andrés. Hablaste, te sobró tiempo, impresionante. Ya, entonces ahora vamos a tratar de compartir la presentación que creo que no funcionó, ¿verdad? Sí. ¿Se ve? Ahí está. Jaime. Ok. La tercera es la vencida. Aquí estamos. Bueno, lo mismo, ¿no? Yo hice una presentación mucho más informal que todas las que han hecho ustedes, así que espero que también se pueda conectar con la formalidad académica que se ha planteado aquí. como está pensado también para todo público, es parte importante de esta cuestión. Mi trabajo con el patrimonio en particular tiene que ver con la definición y con la comprensión desde la propia comunidad, como se ha planteado aquí también, desde las personas y desde múltiples sentidos, en particular desde la conceptualización de las propias culturas que están en este territorio en particular y también obviamente desde el sonido en particular. Mi trabajo me ha llevado a meterme, por ejemplo, a introducirme en la cultura mapuche propiamente tal a través de su música, su concepción de la música y su concepción específicamente de lo que son los sonidos y varias otras cosas que están conectadas, por ejemplo, la percepción de esta separación que nosotros vemos tan natural precisamente de lo que es la cultura y lo que es la naturaleza. Entonces, hay otras aproximaciones que permitan entender de otra forma cómo se vive el patrimonio. En definitiva, qué es el patrimonio, cómo se consigue culturalmente y quiénes participan, quiénes son los actores que tenemos capacidad de hacerlo. En ese sentido, este trabajo partió precisamente de la constatación de que efectivamente hace ya a principios del 2000, el trabajo en particular sobre la música mapuche y guilliche es que hay un desconocimiento y así garrafal de un montón de ámbitos en particular y eso es una cuestión a la cual desde mi trabajo quisiera compartir conocimientos y generar un diálogo, un debate con las comunidades en las cuales se hacen distintos tipos de aproximaciones. Aquí fue un primer trabajo también interdisciplinario con un ingeniero acústico que hicimos específicamente en la introducción y hablamos del año 99 de este patrimonio sonoro. En 2003 recién fue reconocido el patrimonio intangible por la UNESCO y particularmente es interesante este trabajo a nivel regional. a través de los sonidos percibir todos los elementos tanto culturales como las configuraciones y los debates políticos en torno no solo a los sonidos sino a lo que representan a su nivel de interpretación y también de apropiación. ¿De quién es el patrimonio? ¿A quién le pertenece este bien, esta herencia, esta cuestión que tiene valor? Todo una serie de conceptos que también se condicen con el mercantilismo propiamente tal que vivimos en este momento. Y los patrimonios intangibles son a los que me ha tocado más conocer por distintas cuestiones del azar también. Aquí por ejemplo vemos algunos aspectos de material que tiene que ver con patrimonio fotográfico visual en toda nuestra ciudad nuestro entorno también la oralitura de la cultura mapuche urbana en este caso y también muestras de un artista que utiliza específicamente la técnica de acuarela. Entonces las culturas que han poblado este territorio y que de pronto hay una visión cosmética al respecto de quiénes son y cómo interactúan y esta vinculación del patrimonio con el pasado a mí me interesa vincularlo políticamente con el presente. qué tiene que ver eso que pasó con lo que está pasando ahora qué tiene que ver el desarrollo de la música actual en Maldía por ejemplo con las bandas instrumentales o con las percepciones específicas de la cultura mapuche interrelacional qué puentes posibles hay ahí qué diálogo puede haber en particular y de qué manera también nosotros nos podemos hacer cargo de hacer investigaciones que difundan esto entre la población común y corriente también no a nivel solo de la academia es una cuestión que a mí me preocupa bastante y que por eso también generé una editorial al respecto para poder implementar estos libros sonoros que son un formato que a mí me permite hablar pero hablar no solo desde la ciencia sino que también desde la emocionalidad cuando uno escucha sonidos específicamente de la naturaleza escucha música escucha tiene una interpretación evidentemente cultural y tiene una emocionalidad entonces es distinto cuando alguien le dice oye esto es súper valioso y tienes que valorarlo que es una de las técnicas de la educación patrimonial en general en el material que yo he revisado por lo menos acá en la región entonces de alguna manera lo que yo trato de hacer es compilar también conocimientos científicos pero unirlos y hacerlos establecer un diálogo a través de la emocionalidad de las personas es distinto cuando tú escuchas un agua corriendo de una vertiente y entonces te pones a hablar del bosque es decir que se consideran otro elemento y otra complejidad entre un ecosistema en particular hablando de la cuestión de naturaleza entonces claro fotografía textos científicos sonidos de naturaleza esa es mi forma de alguna manera de poner en valor este patrimonio ¿qué es lo que es el bosque? el bosque son mucho más que árboles hay una interacción y una riqueza ahí notable y que es interesante de considerar desde una perspectiva estética también que obviamente se condice con toda la reflexión académica que se acaba también de dilucidar en las otras observaciones que me parece súper interesante también hacer formato libro disco y grabaciones de sonidos naturales también tiene que ver con cómo lo mostramos eso entonces ahí ha habido alguna apuesta también de mezclar fotografía con sonido un sistema específico en la sala Juan Down y en el MAC hicimos una exposición al propósito del tema del agua y el agua esto fue el 2012 entonces cómo se conecta ese patrimonio y la situación concreta del agua como se ha mercantilizado en nuestro país actualmente está claro ese dilema entonces no es sólo el patrimonio como algo que fue y que estuvo allí y que tenemos esa herencia sino que de qué manera nosotros nos hacemos cargo también de esa herencia de qué manera también podemos disfrutar de ese patrimonio aquí vemos un ejemplo particular de un patrimonio intangible local una familia de Villanueva que son carpinteros de Rivera que ha habido un trabajo de investigación interesante pero muy muy lento acaba de fallecer hace unos meses atrás uno de los tres carpinteros acá está el don Ernesto bonito entonces ¿por qué no tienen un taller ¿por qué no tienen electricidad todavía? ¿por qué el Estado y las instituciones y nosotros como universidad no nos conectamos con esta situación? ¿por qué no nos conectamos antes? Esa es una de las cuestiones que a mí me parece relevante en la construcción de conocimiento y cuando estamos hablando de patrimonio también creo que debería ser relevante esta consideración política en particular y también en términos educacionales aquí hay un primer texto que habla acerca del patrimonio natural ¿no es cierto? del ecosistema bosque selva valdiviana y también incorporar la cuestión estética con un artista que es grabadora composición y el tema concreto de paisajes sonoros para incentivar la lectura de los chicos pero no estamos hablando de los elefantes sino que estamos hablando de la fauna local es una foto de un registro del paisaje sonoro de Patagonia que es un disco que estoy haciendo ahora un formus es particular que prontamente va a salir es una maqueta solamente pero es un trabajo de conocer ¿no? aquí tenemos un ejemplo concreto Patagonia está ahí lo conocen más los extranjeros y muy pocos chilenos a propósito entonces es una forma de viajar de considerar de ver elementos específicos que están ahí y de incentivar que las personas viajen a Patagonia que conozcamos el país que conozcamos y disfrutemos de ese tipo de cuestiones con todos los parques nacionales que hay y la relevancia de la educación en el respecto es fundamental también y se ha hecho acto en eso también últimamente eso es muchas gracias muchas gracias Jaime nos resultó me parece que tenemos una mesa que se divide como en dos aproximaciones no sé si son dos porque en realidad se cruzan entre medio pero si tuviera que hacer la primera bajada como para tratar de ilvanar las conexiones que posteriormente ustedes pueden profundizar creo que algunos tienen como una mirada como desde la racionalidad la construcción como el intento como de me gustó una frase fantástica que dijiste Andrés la dijiste muy rápido pero que la dijiste dijiste gestionar la incertidumbre del deterioro a través de la lógica difusa el sistema los mecanismos de lógica difusa lo que hacen es como otorgarle valores a distintas variables entonces en el fondo tú haces determinas cuáles son las variables que importan en un tema y les otorga una categoría para los que no entienden de lo que se trata el sistema de lógica difusa entonces esa idea de gestionar la incertidumbre como que de alguna manera el patrimonio está vinculado con algo que por un lado es difícil de identificar y que tenía que ver con la necesidad de generar un sistema para poder identificarlo inventariarlo documentarlo conservarlo que era lo que decía Tirsa armar un sistema para poder atrapar el patrimonio y por el otro lado y para poder trabajarlo de una manera como documentada y ordenada y después por el otro lado tenemos a Andrés que dice y además tenemos que ver de qué manera lidiamos con la transformación de este patrimonio y cómo podemos escoger qué arreglamos qué no arreglamos o sea hay una mirada como de desde como el tratar de atrapar el patrimonio y de poder trabajar con él de una manera sistemática y por el otro lado tenemos una aproximación al patrimonio que tiene más que ver con el deseo con la memoria con el locus con como con estas vinculaciones más efímeras más emocionales y más como dijo como desde la emoción que es lo que decía Jaime ¿cierto? y que Karen lo sistematiza a través de ciertas metodologías súper específicas como la de la capinata la capinata narrada etc o sea tiene un sistema también pero están apuntando a esta otra dimensión que tiene que ver como con más como con lo afectivo asociado al patrimonio entonces en en ambas partes o sea en ambas partidas de este patrimonio se llega a esta idea de que en realidad la documentación tiende a ser un problema ¿no? así como ya que el el patrimonio tiene que ser identificado ¿cómo lo registramos? documentamos ¿de qué manera identificamos qué es lo que es y qué es lo que no es? me parece que es una de las preguntas como que podría valer la pena seguir discutiendo en torno a ella y lo otro que creo que es bonito que también aparecen todas de alguna manera algunos como con más o menos fuerza tiene que ver como con la creación de conciencia la educación como el interés del patrimonio como una manera de comunicar una narrativa ya sea nacional o de un movimiento específico o de un territorio digamos pero esta idea de que el patrimonio va de la mano de una historia que necesita ser relatada son como evidencias de una de un relato específico y que en el caso de Karen es el relato como desde la memoria ¿cierto? en el caso de André es el relato como de las de las lógicas públicas casi así como de qué manera podemos invertir en una cosa no en la otra o sea es como la eficiencia ¿cierto? la tecnología la eficiencia desde el el ámbito de Jaime una cosa como más política del territorio de la identidad cultural más vinculada con como una lectura más antropológica y Karen por supuesto tiene este relato como más personal Tisa tiene este relato como más como desde un un movimiento específico de generar como familias ¿no? la taxonomía específica del movimiento moderno entonces creo que eso también podría ser una oportunidad bueno básicamente estoy tirando ideas así que les doy la palabra a ustedes para que puedan empezar a juntar a generar conexiones libremente así que les doy la palabra quizás podría partir yo que tengo un poquito más de tiempo quizás para la reflexión a ver no sé yo presenté estos casos y ya con la distancia del tiempo ahí uno se pone un poquito más crítica con respecto a la manera de cómo abordó el tema de patrimonio en el sentido de que claro uno originalmente parte con una visión de querer integrarlo todo o sea de querer integrar no solamente al objeto el edificio la casa el almacén X queriendo incorporar esas otras cosas que le dan vida a ese patrimonio porque todos entendemos bien que si bien el edificio es bello y maravilloso si la gente no se identifica con él entonces prácticamente es un espacio muero y en ese sentido pienso que al menos desde la disciplina un poco de la arquitectura creo que se está haciendo un esfuerzo por transitar justamente desde esa categoría como de jerarquización y objetual que se tiene del patrimonio hacia un patrimonio más integrado y yo creo que en ese esfuerzo está un poco la arquitectura y quizás hasta los procesos de catalogación o sea la idea de la jerarquización de los edificios va va más bien transitando hacia la construcción de la idea por ejemplo del paisaje del paisaje patrimonial y ahí quizás se engarza con lo que un poco ha ido desarrollando sin duda Karen y eso es un esfuerzo que no solamente pienso que se está haciendo un poco desde la academia con harto con harto esfuerzo digo yo pero también se está haciendo también desde la política pública entonces es un camino que queda bastante trecho por andar Karen de hecho tú estás abordando el tema del patrimonio de una manera bastante poco arquitectónica convencional porque en el fondo de partida estás definiéndolo como paisaje o sea estás enfrentándote al tema del patrimonio hablando de cómo se constituyen de cuáles son los usos que se le dan pero además de las memorias que se le otorgan y hablas de que en realidad la arquitectura patrimonial es paisaje patrimonial de alguna forma la reflexión que hice para tratar de responder la pregunta de hoy de alguna forma lo que lo que quería hacer es entender de que estos patrimonios estas herencias por así decirlo no son solo estas herencias oficiales del edificio del arquitecto o el personaje histórico que pasó por esta ciudad sino que tiene que ver con esas historias que son más simples más sencillas que se van arraigando en las comunidades un poco lo que hablaba de los carpinteros de Rivera que quizá finalmente el valor se nos va dando esta suma de historias y a partir como de estas metodologías lo que se busca también es sistematizar sistematizar de otra forma sistematizar tratando de abrir no solamente como la opinión habitante sobre el patrimonio sino como el sentir habitante y la forma de vivir ese patrimonio entonces por eso la caminata como metodología tiene un interés personal para mí porque de alguna forma lo que logra es abrir a los sentidos un poco lo que hablaba Jaime de dar ese valor a los sentidos ya a las luces a los olores a los sonidos a la vez activar esa memoria afectiva ya y esa memoria como esas historias ordinarias que atraviesan este patrimonio que puede ser oficial como puede ser ordinario ordinario me refiero común no necesariamente de grande arquitecto entonces no es una cosa que invaliga no es que no esté hablando de la arquitectura pero pueden ser otras formas no solamente arquitectura o sea por eso claro yo no en investigación no hablo de patrimonio entonces también como que no pase rápido por la parte del patrimonio porque no es mi fuerte sino que más bien el estudio de los espacios públicos y de los paisajes entonces a partir de esa reflexión del valor de que no son neutros finalmente ese valor nunca es neutro el valor que se le da al patrimonio es un valor que viene que viene desde alguien desde alguien que le pone valor a eso entonces cuando se le pone valor a algo que viene de de un otro lugar entonces claro yo hablo de ese valor que le ponen los mismos habitantes a sus espacios y ahí rescato como el concepto de patrimonio también dentro de eso de hecho Jaime no perfecto se entiende súper bien y yo creo que se ensambla súper bien con lo que hace Jaime porque Jaime él de Trentona habla de paisajes patrimoniales y está ese libro objeto que tú tienes Jaime que es maravilloso el de los sonidos de los bosques que trata además que tiene este problema el archivo como atrapas algo así entonces tiene como audio fotografía texto y arma como este objeto que es como un desafío en sí mismo así como como das cuenta de este paisaje patrimonial tú no sé si quieres como elaborar un poco esta idea así como de cómo se juntan estos intangibles con la idea del patrimonio de qué manera los trabajas tú bueno hay varias cuestiones interesantes pero todo se basa de algún modo también en la experiencia porque es distinto cuando tú vas a un lugar por primera vez por ejemplo te introduces un bosque X y no conoces las especies por ejemplo que están ahí me refiero a las especies a todas las especies a todos los tipos de especies mamíferos todo lo que es la parte vegetal qué sé yo todo lo que puede generar sonidos hay una sensación ahí estoy hablando de la abeja estoy hablando de que el viento sobre el follaje de determinado tipo de planta va a generar sobre las quilas por ejemplo distinto sobre un coigüe sobre distinto hay una sensación no sé si han escuchado el concepto de baños de bosque por ejemplo claro tú vas al bosque y tienes una experiencia en particular cómo se experimenta la realidad y desde la antropología a mí me parece súper relevante esa cuestión cómo se vive el patrimonio cómo se experimenta esta cuestión es distinto que te lo cuenten o sea si tú vas a bucear o te vas a esquiar o vas no sé a tirarte en un canopy te lo puedes contar tienes que hacerlo lo mismo con el tema de toda esta experimentación en concreto de los olores cuando tú trabajas en la madera y vas a estar entrevistando a los señores haciendo anografía o haciendo observación participante de determinado tipo de no sé con los mapuches en su ceremonia religiosa de verdad y estás cuatro días en el asunto entonces tu comprensión de lo que ellos te digan es totalmente diferente entonces ahí es donde se establece este diálogo y eso es lo que yo trato de fijar en términos de texto ahora en el tema del bosque en particular o de esta concepción como de la naturaleza sí hay una cuestión relevante que tiene que ver con precisamente esa cuestión de tratar de generar una reconstrucción a través del concepto de paisaje sonoro en particular en que no es ir y grabar qué sé yo un micrófono y dejarlo abierto y grabar ese rato y entonces ya eso es un tema sino que de alguna manera se genera una cuestión a nivel estético que es compositivo entonces ya te empiezas a alejar de la cuestión académica en ese sentido porque lo que se trata es de alguna manera de poder estimular las emociones de las personas para que entonces cuando tú lees el concepto de biodiversidad y la escuchas y además la ves esa es la idea de alguna manera de recrear un viaje a ese espacio de recrear estar ahí a través de los sonidos pero eso lo hacemos cada uno escuchando entonces claro hay un montón de sonidos que tú lo vas a escuchar y no vas a tener idea que en realidad un sonido que suena como 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 un chillido mínimo no tiene idea que es el glacial Yancaue derritiéndose por ejemplo pero a mí a mí me pasó estar hay una foto por ahí que dice los árboles no dejan ver el bosque porque efectivamente estuve buscando no sé cuántas horas el famoso glaciar y estaba pisándolo todo el rato no me daba cuenta porque tenía en mi cabeza el glaciar así celeste de Patagonia no sé qué no este era gris porque las cenizas del volcán estaban encima y entonces y estábamos todo el rato arriba de no nos damos cuenta entonces ese no saber dónde uno está parado tiene que ver también específicamente con generar estas formas de valor explicárselas a determinadas personas como decir oye mira esto es importante por este motivo para estas personas consideran que se yo por ejemplo siempre se habla de no sé es sagrado el canelo para los mapuches yo no en todos los años que he tratado de investigar por qué no he encontrado nada al respecto tengo idea así que si alguien lo sabe sería fabuloso que lo compartan que te lo clarifiquen que alguien aproveche Felipe tienes levantada la mano gracias caro sí a mí me gustaría preguntarle algo a Jaime en realidad quien quiera quiera tomarlo pero el tema del patrimonio como conversaron es algo bastante político digamos o tiene o puede tener una dimensión política incluso ligada a la política pública o a quien decide qué es patrimonio y todo eso como se ha conversado y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle a Jaime también al que quiera cómo uno puede separarse de eso digamos o cuáles son los tránsitos que pueden darse desde un persuadir ¿no es cierto? que es algo más ligado a la política digamos a un seducir o finalmente simplemente compartir y pienso específicamente en el rol desde la academia de cómo construir patrimonio colectivamente cómo puede uno instalarse digamos en distinto ámbito y a lo mejor quizás lo digamos separándose de esta idea de la persuasión digamos de instalar un patrimonio como algo impuesto Bueno yo creo que acá hay una muestra súper interesante de lo interdisciplinario que puede ser precisamente el abordaje hacia el concepto y el concepto patrimonio además creo que además de cuestionable debe integrar de alguna manera a las comunidades a las cuales se hace referencia yo creo que eso es súper importante en términos concretos desde la academia yo creo que se ha actuado y se ha hecho un trabajo interesante y todo pero es como como que se se parte atrasado por así decirlo es demasiado el desconocimiento que existe y de alguna manera yo creo que es importante precisamente empezar a en todos los ámbitos empezar a generar precisamente un diálogo con la comunidad se supone que las universidades o no sé hay un espíritu que debe haber un diálogo permanente esta vinculación con el medio que permita precisamente generar una bajada como se denomina vulgarmente esta cuestión de hay una investigación que tiene una complejidad tal y entonces como eso lo haces comunicar y que sea un diálogo con que no sea yo te voy a enseñar esto necesariamente en ese sentido hay yo creo que hay varias alternativas que se pueden ir incorporando desde la academia y tienen que ver con precisamente yo me imagino que deben haber instancias yo por lo mismo he participado de algunas que tenían que ver con esto de me recuerdo de un trabajo de las restauradoras de las iglesias de Chiloé que hicieron un taller aquí en la universidad y a mí me interesó mucho participar porque era de ensamblaje las técnicas constructivas de Chiloé y había un señor Chilote que era el que estaba ahí yo le regalé un libro del carpintero y honestamente yo creo que el señor me dio toda la impresión de que él no sabía leer pero era el maestro del asunto era increíble entonces creo que creo que es súper relevante generar instancias de diálogo con la comunidad cuando fui a hacer la investigación sobre la música macuche guilliche posteriormente este señor lo invitaron en la escuela de la localidad y después lo invitaron un poco más allá y empezó a hacer talleres y de alguna manera ese librito pequeño empezó a generar dentro de la propia comunidad un mirarse hacia sí mismo y a considerarse con respeto porque ahora se entendía el asunto o sea hoy apareció en un libro ya eso era importante ya eso era importante y después participó en otros eventos también yo creo que por ahí va un poco la conexión que se puede hacer además de no sé otro tipo de elementos que no sean solo de vocacionales sino que también involucrar por ejemplo toda la creación artística y diseño y qué sé yo pero eso esta separación de conocimiento y saberes a mí creo que eso no me convence es decir yo creo que hay un montón de personas de alrededor que tienen un patrimonio vivo estos mismos señores carpinteros son increíbles pero yo he visto experiencias por ejemplo en Euskadi de que personajes como ellos se genera un museo se genera un taller se genera educación se generan participan digamos voluntarios todos los veranos para gente que viaja que estudian distintas carreras en distintas universidades y van a este lugar como voluntarios a aprender trabajando y colaboran con procesos de investigación ahí está la academia por ejemplo en la universidad de Canadá que hicieron investigaciones de arqueología submarina y entonces hicieron un convenio con esta institución que permitía entonces tener planos y tener las proyecciones para poder hacer recreaciones reconstrucciones ¿no es cierto? basadas en esos datos científicos de embarcaciones de los vascos en ese sentido yo creo que todos los que expusieron hoy día tienen una pata puesta en el medio o sea de distintas maneras a ti en lo particular tú estás más sensibilizado como con el oficio ¿cierto? o como con el carpintero con el lugar específico pero por ejemplo incluso claro Andrés Prieto por ejemplo está súper vinculado en el momento que genera investigación que posibilita el desarrollo de política pública para el desarrollo de la conservación o sea no toda la vinculación con el medio tiene que hacer lo mismo o Tirsa por ejemplo ha estado defendiendo edificios que no defiende nadie que son los edificios modernos e industriales que en el fondo dan cuenta de un periodo histórico en el que en realidad no son las grandes casonas de las familias hegemónicas de un periodo sino que son del cuerpo obrero que era igual de irreconocido que los carpinteros actualmente o la Karen que en realidad le va y le pregunta a la gente que habita estos bordes de ríos que cuenten sus propios relatos los pone en valor también entonces yo creo que existe esta sensación de que la universidad como que no pone una pata afuera pero es que existen muchas maneras de poner una pata afuera yo creo que tenemos que comunicarla y por eso instancias como esta valora la pena por eso a mí me gustaría hacer una pregunta a Andrés en particular que pareciera ser así como como nos da como esta planilla Excel final que termina de ser como la barrera en la que todos nos asustamos así como que nos baja el pánico ¿cierto? ¿de qué manera crees tú que tu investigación puede afectar la toma de decisiones y de generación de políticas para la conservación del patrimonio? o sea ¿cómo se hace cómo actúa tu investigación en el medio? para que así como que lo podamos como declarar porque en el fondo que no asuste que sí que es súper importante digamos gracias Carolina si también estaba pidiendo la palabra para enganchar un poco con lo que comentaba Jaime y lo que hemos conversado porque claro en realidad en el fondo en Chile tenemos como dos niveles casi que parece de patrimonio dos escalas o dos puntos principales ¿no? tenemos el Ministerio de la Cultura de la Arte del Patrimonio que se enlaza directamente con el Consejo de Monumentos Nacionales y ahí ¿qué tenemos? ¿qué podemos? ¿qué tenemos ahí? ¿no? pues tenemos la Catedral de Santiago y toda la zona de amortiguación eso nadie nadie dice que eso no es patrimonio o en este minuto no sé o a lo mejor se puede costeñar más adelante pero ahí está es patrimonio ya y luego tenemos otros niveles que es lo que yo a lo mejor he podido trabajar algo que tiene que ver con los muebles de conservación histórica que eso es como otra vía distinta que tiene que ver con el MIMBU con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que la declaración es a través de los planes reguladores comunales y claro desde mi percepción y con lo que he podido ver en el fondo tiene que interesarle mucho a la municipalidad y al plan por ejemplo visitaba Purrán que en noviembre en plena cuarentena pudimos bajar con otros proyectos que estamos levantando para declarar un inmueble que no está declarado actualmente que es la Casa de la Cultura de Purrán pero que se podría declarar y está en un estado intermedio y habría que hacer una ficha y cómo ponemos ese inmueble en valor ya entonces ahí trabajando con otros colegas que participan del instituto directo e indirectamente con Geraldo Sércel también que tiene contacto allá ok nos reunimos con el Sexplan con los señores y claro ellos siempre están buscando el ingreso económico es decir si yo quiero poner en valor este edificio quiero declararlo a través de la división de desarrollo urbano quiero ponerlo en valor como inmueble de conservación histórica cuál es el aporte de la ciudad cuál es el aporte de mi sector y eso es lo que es más complejo en el fondo que siempre está detrás la cuestión económica y el valor económico y el turismo detrás a turistas más que conservar el patrimonio a veces de la arquitectura como trago el patrimonio edificado y para eso sirven estas fichas de Excel para decir bueno cómo está cómo no está pues analizando que estuvimos analizando todo el edificio todo el día estancia por estancia tomando buenos registros ver el estado de conservación cómo están las fundaciones pues decir de alguna manera las Sexplan mire usted el edificio está en un estado intermedio malo ojalá podamos hacer un proyecto de conservación preventiva a corto plazo con un poquito de plata no necesitamos mucho ponerlo en valor arreglar las cuatro cosas que tiene y a partir de ahí seguimos avanzando quizá para una declaración patrimonial como inmueble de conservación histórica quizá una zona de conservación histórica también pero es en ese nivel en el que jugamos no jugamos como en la primera división casi que sería la Catedral de Santiago los monumentos nacionales digamos como a ese nivel entonces ese es el trabajo que hacemos y para eso pueden ayudarnos estas fichas para la toma de decisiones a posteriori para analizar los edificios con más detenimiento pero la política pública como tal es difícil convencerle a veces o sea hay que hay pocos edificios por ejemplo en España donde más conozco por ejemplo la Alhambra de Granada edificio islámico del siglo XV claro ahí si tiene un plan de conservación preventiva y cualquier cosa que pase están ahí al detalle y lo conocen y les interesa y quieren modelo y quieren trabajo y quieren herramientas digitales pero eso no es lo más común que ocurre en este minuto y en Sudamérica por lo que he podido ver en este minuto el patrimonio es un tema que tenemos trabajo tenemos mucha pena que hacer así que eso está bien pero es difícil convencer a la administración pública a veces esa es mi percepción de lo que he podido ver el tiempo que llevo pero Andrés igual pero han habido casos existen casos igual no sé si exitosos pero yo pienso que siempre como un precedente cuando nosotros trabajamos en el diagnóstico del patrimonio de la región de los ríos en el año 2010 con varios profesores del Instituto de Arquitectura principalmente estaba orientada a este proceso primero de inventario catalogación y después valoración ¿para qué? según se pregunta ¿para que quede una ficha guardada y nadie lo vea? no, la idea era justamente para poder relevar casos importantes en los 10 comunas en los 10 comunas no sé cuántas y llevar una acción concreta sobre un bien patrimonial que era representativo por ejemplo en el caso de la arquitectura y ahí salieron varios casos en los cuales después se relevaron de manera profunda se llevaron a procesos de licitación y finalmente se terminaron ejecutando como proyectos como centros culturales y eso el problema de eso es que justamente todos terminaron ciertos centros culturales entonces uno se pregunta ¿cuántos centros culturales necesito? quizás por ahí no va la cosa por ahí no va la política de hacer puros centros culturales sino va quizás por justamente mirar esos otros como patrimonios o esas otras como u otras maneras de expresar ¿cierto? lo que en este caso una comunidad X aprecia como tal ¿cierto? claro eso es lo que yo pienso pero en caso de yo pienso que la política pública ¿cierto? debería ir como más pensando en que es que no tanto en estas categorías de patrimonio que están como conocía ¿cierto? que el patrimonio de iglesias que el patrimonio moderno que el patrimonio X y apuntar más a una idea que tiene que ver con la idea del patrimonio público cuando tú estableces esa como categoría gran categoría donde quizás todos pueden estar metidos uno puede quizás establecer modos tiempos en la medida de que la gente vaya apreciando ese patrimonio y lo vaya también obviamente cuidando porque aquí si la gente no lo hace en realidad ¿quién lo va a hacer? si si ya quería contar una pequeña cosa ¿puedo? si el caso de Burranque es muy particular porque ya está funcionando como centro cultural digamos ya hay personas que van allí señoras que van a tejer y que se reúnen y hay una pequeña comunidad hay otra sala que se utiliza para música de tal tipo ahí Felipe puede corregir cualquier cosa pero hay como de piano no sé cuánto otro arriba que hacen también otro tipo de actividades donde se reúnen es decir hay un edificio que ya está funcionando como centro cultural y a mí me parece súper bien lo que comenta también Tirsa es decir ¿cuáles son las necesidades del contexto? y ahí tiene que ver con lo que comentaba Jaime y también y Karen es decir a lo mejor nos necesitamos en otra ciudad en Fresia por ejemplo que también podemos trabajar tangencialmente ahí a lo mejor nos necesitan un centro cultural ahí a lo mejor lo que necesitan es una municipalidad porque la que tienen está en mal estado de hecho tienen un edificio nuevo que está en relativamente mal estado y estaban como quieren levantar casos patrimoniales ahora también de inmuebles de conservación histórica es decir oye ¿por qué no a lo mejor en una esquina en una cuadra habría algún proyecto de integración con dos edificios patrimoniales puestos en valor y ocupar ahí en esos patios interiores con ese edificio con algún poquito de aislamiento térmico que no tenemos tanto en el sur y a lo mejor le damos un poquito de valor con un proyecto acotado y no a un diseño nuevo de millones de pesos o más o billones que no tenemos entonces eso es la idea es decir relevar resaltar las necesidades del lugar eso es súper importante claro para poner el patrimonio no llenar todo de centro cultural de la guitarra o de la música del barrio de no sé cuánto por eso la mirada tiene que transitar insisto hacia el tema de la bueno de la transdisciplina y de la interdisciplina y también de generar distintos medios también que tienen relación con la valoración y la divulgación del patrimonio esta idea por ejemplo de mezclarse construir narrativas construir imágenes sumar el sonido como un todo que visualiza ese objeto que es preciado por esa comunidad yo creo que va por ahí el tema finalmente todo se juega en la decisión de la puesta en valor porque en el fondo es una decisión política qué decides que es patrimonial qué historia estás contando porque en el momento en que tú decís que algo tiene valor patrimonial estás diciendo que es una evidencia respecto a tu descripción histórica es tu autodefinición entonces en la medida que esa autodefinición o esa construcción de historia a partir de estos elementos estén como compartidos de alguna manera sustentados por una historia común por un oficio por una comunidad por un discurso que esté más o menos como colegiado si es que se quisiera decir en términos como académicos pero en el fondo de alguna manera que comprometiera la visión de los muchos no de los pocos tendría más sentido también porque los recursos son escasos porque en realidad la las oportunidades de reconstrucción son escasas y porque en realidad finalmente tiene que hacerle sentido a la comunidad para su persistencia y su preservación en el tiempo porque no sacamos nada con aislar el objeto de su momento histórico de su comunidad de su narrativa específica Karen tú hablaste de poner en valor ¿cierto? y hablaste de poner en valor el también o sea a través de la representación de estas especies como de líneas de los recorridos donde juntabas texto mapa y imagen hacías un poco el esfuerzo que hacía Jaime con poner texto imagen y sonido y tú también trabajaste con sonido tengo entendido ¿de qué manera crees que las maneras en las que se representan estos patrimonios le otorgan más o menos valor al patrimonio que está registrado? porque todos porque todos tienen maneras distintas de documentar el patrimonio mira en cuanto como a lo que es el registro de estos recorridos itinerarios me ha tocado hacer diversos como tipos de registro en función también como de los objetivos de las investigaciones pero por ejemplo lo que hicimos en el Fondar con el equipo de estudiantes y con el apoyo Jorge Garrido se filmaron los itinerarios entonces eso también fue súper interesante porque después pudimos y se filmaron con buen audio porque fueron con este peludo o como se llama entonces escuchaba súper bien todos los sonidos ambientes entonces fue súper interesante como volver a escucharlo el tema de la reescucha como y de hecho se me ocurrían mil cosas que de repente como que los tiempos de la investigación los recursos de repente no dan como de que interesante sería como reactivar la memoria a partir de que la gente fuera a viera esos registros o escuchar esos registros porque porque así como en el lugar se solicitan como como una parte de la de la de la memoria cuando están en el lugar por ejemplo fuimos ahí en la teja donde está la las ruinas de la industria de la zapatería rudol y fuimos con un con un hombre que había trabajado ahí entonces el estar ahí él no iba ahí desde hace 20 años o sea no se había parado en ese lugar y caminar por ahí empezaban todos los recuerdos las memorias de ese lugar yo le decía pero dónde y yo como llevándolo como a lo físico pero aquí que había y cómo era por acá y como estando en el lugar era muy increíble las cosas que parecían y además que esto estaba grabado entonces decía que interesante sería que después esto se reactivara con la escucha de eso mismo que él habló en el lugar y como mirarlo como con otra distancia entonces por ejemplo eso fue una forma de registrar después el cómo se interpretó cómo se sistematizó eso ahí también como como fue un trabajo que hizo Pablo Méndez antropólogo a partir de la teoría fundada Grounded Theory como de un trabajo de análisis de todas estas entrevistas que se transcribieron para sacar algunas algunas cosas que se que se ponían en valor y que se repetían y que eran como como que tampoco era como que tanto se repetían porque nos estábamos jugando al tema como de la de la entrevista de buscar como 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 una saturación de información no estábamos buscando eso estábamos buscando de verdad particularidades del lugar y que de repente es la experiencia de una persona entonces también depende mucho como lo que qué es lo que uno está buscando como como del objetivo de la investigación entonces como mi trabajo no era no era como de patrimonio propiamente tal ese registro no fue hecho de esa forma pero yo creo que en lo que lo que yo lo que yo insisto yo creo que hay cosas que no tienen que ver con un con que sea tan colectivo quizás es como como hay un autor no me acuerdo el nombre que habla como del relato políglota quizás tiene que ver como con múltiples interpretaciones de un de un mismo lugar más que como de tratar de buscar como como una definición del lugar y eso como que me parece súper interesante no es un tema estadístico digamos no necesitas que cien personas estén de acuerdo como para que claro sí sí quisiera abrir la conversación no sé si hay alguno de los presentes Pedro pasa adelante sí lo que pasa es que todo lo que han conversado lo que me hace me hace pensar en otras cosas que aparecen como entre lo que dicen yo creo efectivamente yo creo que no todo el mundo habla de patrimonio no es problema para mí no es problema pero sí sí hay ciertos ecos que me hacen voy a tratar de hilar es tarde estoy calzado igual como todo pero ha sido un día largo Tirsa habla de en un momento hablaste del patrimonio como huella huella de la memoria y el olvido y curiosamente la Karen habla de la flanería y después cita a Benjamin y la experiencia moderna del espacio urbano y por eso entiendo que Karen no habla de patrimonio sino que habla de paisaje o espacio urbano entiendo súper bien pero curiosamente y creo que hay hay una discotomía que empieza a aparecer como en filigrana en toda la conversación como Jaime habla no está hablando de patrimonio no está hablando de en el fondo están todos hablando de valor de cómo la gente valoriza o le da valor a algo puede ser algo que llaman patrimonio puede ser que se llame paisaje ayer con el liceo huelcho era la de territorio etcétera pero lo curioso es que Benjamin tiene otro concepto que se acopla a la idea de huella que es el aura y una no existe sin la otra y de repente me da la impresión de que Karen puede estar hablando más del lado de la aura como Jaime y Andrés utiliza como madre de huella aunque no hay que olvidar que las dos están imbricadas una en la otra eso me lleva a pensar entonces bueno si el problema no es el patrimonio en este panel el problema para mí entonces voy a ir por el otro lado ¿qué pasa con esto? entonces de asumir que sus prácticas de valoración de cómo la gente valora es una práctica experimental y uno tiende a mí me pasa igual como a todos uno tiende a contar la historia bonita después como que todo va bien como mi práctica es muy experimental y resultó porque tengo estos resultados digamos entonces yo les quiero preguntar que lo interesante justamente porque es experimental ¿cuándo no les resultó? ¿cuándo los dejaron descolocados justamente estas prácticas de tratar de entender o de hacer emerger tanto como en tanto que aura o que huella estos valores ¿cuándo no les resultó? a mí me ha pasado un montón de veces pero uno no las cuenta y lo entretenido es justamente ver que eso gatilla algún otro tipo de reflexión sobre lo que estamos haciendo el amor de Pedro por el error Jaime creo que le dan el error la errática cuando fui a grabar sonido la primera vez a a Mayweb me pasaron varias cosas lo primero fue que el equipo de grabación lo conseguimos en la escuela de acústica yo era un grabador que lo tenían como chiche se echó a perder no funcionó se le echó a perder a mi ingeniero no cerraba la tapa en fin mal yo había puesto la cara tuve que ir a decir chuta se echó a perder hay que mandarlo a Santiago reparar no sé pero eso es un detalle técnico el tema fue que en múltiples reuniones nos presentamos a la comunidad nos dijimos que queríamos grabar que se yo y todos nos dijeron que sí que sí que sí pero en el momento de los que hubo hicieron una nueva reunión y en esa reunión no nos dejaron grabar teníamos ahí hemos hecho toda la gestión para ir para allá hacer todo que se yo y íbamos a pasar cuatro días en el asunto y yo fui así cinco años persistentemente insistiendo insistiendo ya después seguí yendo seguí yendo a esta ceremonia que se hace en Mayweather que dura cuatro días que se yo el famoso pero nunca pude grabar exactamente la ceremonia ni la salida la ceremonia que es como el paisaje sonoro más espectacular que cualquier eso es sino que grabé los instrumentos uno por uno nunca pude hacer eso y eso a mí me hizo entender que acá había una cuestión de una visión totalmente diferente acerca de la concepción de también de la participación bastaba que una persona dijera que no listo se acabó y así bueno otro otro esa fue como la experiencia más drástica pero pero en vez de hacer mal de alguna manera me confirmó que efectivamente tenemos visiones distintas y en ese sentido la participación es una cuestión que a mí me parece relevante no tenemos por qué estar de acuerdo y aquí hay múltiples voces y hay múltiples intentos y se va trabajando en torno a ellos y yo considero súper interesantes los trabajos me parece súper buena esta instancia también precisamente para conocerlos más y obviamente que va a tener más tareas para la casa para leer los trabajos de ustedes también eso Irsa tú yo quiero saber tus errores o sea no sé si mis errores pero sí las penas más que errores bueno puede ser tú siempre como cometen miles de errores sobre todo cuando estás catalogando y te das cuenta si te va a la ley si te murió bien hace como malos ratos pero como una una pena sí fue cuando relevamos por ejemplo la casa Furniel que estaba en Rebueno y se hizo un proceso de ahí muy interesante de participación ciudadana que ellos lo que justamente tenían que hacer era valorar el mueble y entraban en un proceso de catalogación y después años después yo volví porque lo quería tomar como un caso de estudio irrelevante por la cantidad de participación que había tenido y la casa se quemó entonces estaba como a dos semanas de ir a y levantar el caso con todos los detalles que implica que implicaba la casona en su proceso de construcción y se me llamó entonces mi objeto de estudio fue a las páginas eso me fue una pena terrible bueno a mí me ha pasado he tenido algunas oportunidades de trabajar con patrimonio puesta en valor del patrimonio a través de activismo arte y activismo esta mezcla nueva ¿cierto? en Chillán estuve trabajando en un proyecto con la comunidad proyectamos películas levantamos testimonios hicimos levantamiento arquitectónico se hizo miles de intentos que se yo y bueno el estado tiene unos plazos larguísimos lo estoy contando porque estoy contando el error ya o sea no es que estoy tratando de contarles mi pega y robarles la mesa y claro una de las cosas que me di cuenta es que en realidad cuando uno trabaja con memoria y con comunidad y con las narrativas específicas a las personas es que tienes que hacer seguimientos uno se casa con los proyectos no es que tú hagas y después le devuelves el libro o vayas y les cuentas sino que uno empieza algo y tiene que estar ahí para siempre porque en el fondo haces un pacto con esa comunidad y con su narrativa y con su espacio en particular y de alguna manera te vinculas con ello y llega un minuto en el que uno está ahí está ahí pasa un año pasan dos años y te cansas y te cansas y como que de alguna manera abandonas y como que te metes en tus problemas y en la academia y qué sé yo y después te acuerdas de que hiciste una promesa de mantener una lucha por la defensa de un espacio en particular para poder asegurarte que se iba a mantener y vuelves y te tenés que volver a ganar a la comunidad completa porque les fallaste porque te comprometiste con una causa y no te quedaste para siempre entonces yo creo que una de las cosas que he aprendido a través de estas puestas en valor con la comunidad en terreno es que uno tiene que tener cuidado con lo que promete y ser fiel a sus promesas y tener como mucha delicadeza en estos procesos de puesta en valor colectiva porque en el fondo son procesos lentísimos y a veces yo he fallado pero he tratado de reivindicarme pero así como reconozco mi error el no entender los plazos de las cosas que a veces son 10 años son las 10.33 y nosotros hemos prometido que todos los ciclos van a terminar a las 7.30 porque sabemos que es viernes sabemos que están cansados y ya les pedimos el super favor a todos los exponentes que nos dedicaran esta tarde así que les voy a partir dándolas gracias estuvo super entretenida la conversación gracias a los que vienen siempre gracias Pedro por acompañarnos ya eres parte del panel de hecho el próximo año tú ya sabes ya fielmente invitado en público y gracias a todos los que están acá que tengan una excelente semana y nos veremos el próximo viernes gracias Karen gracias Andrés gracias Irsa gracias Carolina muchas gracias gracias Karu gracias a todos muchas gracias también también gracias 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 Gracias.